Ya vas a gritar, no tienes remedio, sea por Dios. Señor Presidente, hay un libro que en la secundaria nos obligan a leer los que procedemos de escuelas públicas, se llama La Vida Inútil de Pito Pérez. Y en un pasaje interesante, un maestro rural pierde su casa, frente al uso de la elocuencia, en un momento de dificultad. Inicia el incendio y dice el maestro, al noctámbulo aquel que gritaba a las dos en sereno la una, id y sonad el bronce cóncavo y plañídero antes de que el más voraz de los elementos se incinere mi paupérrima morada. Y se lo dice un maestro rural en la sierra, el noctámbulo dice, ¿qué quieres decir? Se quema la paupérrima morada y estando inclinado sobre las maderas calcinadas, un leñador sube lo que quedó en un burro y dice, morador de las selvas umbrias, ¿dónde crees que lleva ese fardo de maderas calcinadas y en ese rústico pollino? Y le dice el leñador, eso lo será usted pinche roto, se aprovechan de su dinero para humillar al provee. Y lo que aquí vino a decir el preopinante es simple y sencillamente una verdad que es la preclusión, que es la prescripción y que es la caducidad. Cualquier aficionado al derecho lo sabría, cuáles son los términos de una y otra y dónde se aplican, no es necesario la elocuencia ni es necesario este tipo de argumentos vacíos. El problema es que el Código Fiscal de la Federación viene a perjudicar a la clase empresarial y a todos los ciudadanos. El problema es que el Código Fiscal de la Federación es un instrumento de terrorismo fiscal. Y como dijera otro viejo adagio, aunque la mona se vista de seda, terrorismo se queda. Es un instrumento terrorista, por más que le quieran justificar con elocuencia jurídica, que aplaudo, pero que finalmente el tema es otro. Por eso no cabe, porque si ustedes leen con atención nuestros argumentos, incluso los esgrimidos por Francisco Coronato y por Ricardo Mejía, verán que son impecables en la redacción y en la propuesta. Que no se confunda, el Código Fiscal de la Federación que hoy se está aprobando es un instrumento de terrorismo fiscal, de acoso fiscal contra los ciudadanos. Y aunque la mona se vista de seda, terrorismo se queda.